¡Alega! ¡Fuera! ¡Eso! ¡Vamos a ver a esa gente salvada! ¡Eso! Bueno, vamos a ver esas puerditas arriba, mi gente ¡Eso salvadalea! ¡Ey! 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 ¡Eso es malo arriba! ¡Eso es malito arriba! ¡Esa manito está arriba! ¡Esa mano está arriba! ¡Fuera! 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 ¡Eso es! ¡Báilale Melba! ¡Esa ira! ¡Y bueno! ¡Vamos a ver! ¡El hombre de los timbales! ¡Sácale sabor! ¡Sácalo! Un poquito monitor a la guitarra, ingeniero, por favor! Y por ahí, aquellos que les gusta un buen traguito con agüita de coco Vamos a ver cómo es que va a sonar esto esta noche Para seguir disfrutando por ahí con toda esa gente que está bailando Que están disfrutando ¡A ver! Ese amigo que anda por ahí, ese amigo que anda por ahí, el alcalde anda por ahí, eso va ¡A ver, ahora! A ver, ¿de dónde tenemos gente? ¡Hay gente de Morazón! ¡De San Miguel! ¡Santa Rosa! ¡La Unión! ¡San Salvador! ¡Epa! ¡Esa! ¡Esa! Bueno, y eso va a sonar de la siguiente manera, muchachos ¡Suénale, dice! ¡Y un saludo para la racita de la curruncha, el Salvador San Miguel! ¡Sanala! Ay, agüita, agua de coco Ay, agüita, agua de coco Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos Ay, agüita, agua de coco Ay, agüita, agua de coco Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos ¡Ya! ¡Y cómo no con tanta belleza! ¡Ya! Ay, agüita, agua de coco Ay, agüita, agua de coco Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos Ay, agüita, agua de coco Ay, agüita, agua de coco Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos Ay, agüita, agua de coco Ay, agüita, agua de coco Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos Y así la goza Esperanza Cabrera Claro que sí Chepe, saluditos a todos sus amigos que suben nuestra música Y de todos y cada uno de los grupos que andan por ahí sonando A ese canal de YouTube, Santa Rosa de Lima Que siempre está por ahí subiendo nuestra música Gracias a todos aquellos que nos dan su like, que nos dan su apoyo Esos like son como vida para nosotros, son como gasolina Esos son los aplausos para nosotros que no los pueden brindar Como estos que están aquí esta noche ¡Eso es el aplauso! Bueno, ahí tenemos Ese canal de grupos y chanchonas también Que sube nuestros videos ahí en Facebook Ese de Que viva la música campirana salvadoreña Elwin Los otros dos canales de YouTube por ahí A los amigos de Revolución Campirana, muchas gracias por el apoyo Y nunca puede faltar la chanchona Santa Rosa de Lima, compadre ¡Eso! Así como una música campirana 503 Suscríbanse a todos los canales Y ustedes ya conocen a la señorita cumbia A ver ese apoyo para la señorita cumbia Gracias, gracias por todo ese apoyo, mi linda gente Así que vamos a ver Si es verdad que canta Y si no canta No más no me le tiren botellas Si me las tiran Que sean llenas Pero aquí para mí ¿Ok? Vamos a ver ¿Cómo dice eso, muchachos? ¡Eso! Oiga señorita cumbia Yo quiero con usted bailar Oiga señorita cumbia Yo quiero con usted gozar Oiga señorita cumbia Yo quiero con usted bailar Oiga señorita cumbia Yo quiero con usted gozar A mí me llamo señorita cumbia Porque la doy la pena el corazón Pero en la cumbia también la ruta Pero ahora también hay el son Rivo de cumbia, cumbia, cañete Es que la música que bailo yo Lo de la foto de la gente Y dos cosas igual que yo Y dos cosas igual que yo Y ese sobrino al revés ¡Saludito, mía! Oiga señorita cumbia Yo quiero con usted bailar Oiga señorita cumbia Yo quiero con usted gozar Oiga señorita cumbia Yo quiero con usted bailar Oiga señorita cumbia Yo quiero con usted gozar A mí me llamo señorita cumbia Porque la doy la pena el corazón Pero en la cumbia también la ruta Y para los baratos también el son Y todo el mundo que baila es cumbia Y que la baila es como chazada Que de México hasta Colombia Tú bailamos de corazón Tú bailamos de corazón Oiga señorita cumbia Oiga señorita cumbia Bueno Y esa noche continúa ¡Ya se cansaron! Quiero ver ese grito que se oiga ¡Ya se cansaron! ¡Eso me gusta! Quiero seguir bailando cumbia Bueno Porque por ahí traemos rancheritas también Algo romántico para bailar de cachetito Para todos aquellos que andan medios enamorados Así que más adelante Prepárese a su vato ahí Para encoyarlo bien sabroso Y vamos a ver a quién no le gusta peludo A ver no se escucha ¿A quién no le gusta peludo? Bueno Esa rubí dice que ya no le gusta peludo Así que vamos a ver cómo suena eso muchacho Oye rubí dice que hay que esconder el perrito Porque si no Se quedan ¡Ey! No estoy pelea con Rocío Porque Rocío me peló mi perrito Un perrito muy bonito peludito Y yo lo quiero como si fuera mi hijo Yo lo cuidaba, lo acariciaba Yo lo besaba y también lo peinaba Oye Rocío, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Sabes que te quiero con todo mi corazón? Dime Rocío, dime por favor Yo te estoy pidiendo una explicación Porque hoy Ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo no morezco peludo Pero yo veo peludo Porque hoy Ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo no morezco peludo Pero yo veo peludo ¡Epa! Y eso Chepe Porque ya no lo usan peludo Es que ese perrito Es de Guantankebara ¡Se bala! ¡Huy! ¡Hoy! ¡Oh! Oye Oye mamá Me peleé con Rocío Porque Rocío Me peló mi perrito Un perrito muy bonito Y peludito Y yo lo quiero como si fuera mi hijo Yo lo cuidaba Lo acariciaba Yo lo besaba Y también lo peinaba Oye Rocío ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Sabes que te quiero con todo mi corazón? Dime Rocío Dime por favor Yo te estoy pidiendo una explicación ¡Hoy! ¡Hoy! Ya no se usa peludo Ya no quiero peludo Yo lo abrazco peludo Bebo y veo peludo ¡Hoy! Ya no se usa peludo Ya no quiero peludo Yo lo abrazco peludo Bebo y veo peludo ¡Hoy! ¡Eh! Pero pronto echará pelo A los quince días Ya se permito Este es el ingeniero Walter Peludo no lo quiere buchi, 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 buchi 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 ¡Eh! ¡Eh! Peludo, pelado, perrin, bim, budo 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 ¡Eh! ¡Hoy! Peludo no lo quiere buchi 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 Gózalo Peludo, pelado, perimpim budo Peludo, peludo, 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 perimpim budo Pa' que no diga tu mamá que me rojo en los patines Con la limonada verde, con la flor de limonada Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata el dolor Cuando pase por tu casa me quito lo que me falta Pa' que no diga tu mamá que tengo fe a la espalda Con la limonada verde, con la flor de limonada Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata el dolor Cuando pase por tu casa me jala los pelos largos Pa' que no diga tu mamá que a la mejor estoy calmo Con la limonada verde, con la flor de limonada Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata el dolor Cuando pase por tu casa paso bien encueradito Pa' que no diga tu mamá que no tengo fe a la espalda Con la limonada verde, con la flor de limonada Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata el dolor Cuando pase por tu casa me quito lo que me falta Pa' que no diga tu mamá que me rojo en los patines Con la limonada verde, con la flor de limonada Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata el dolor Cuando pase por tu casa me quito lo que me falta Pa' que no diga tu mamá que tengo fea de espalda Con las limonadas verdes, con la flor de limonada Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata el dolor ¡Ejema! Y esos amigos que nos acompañan desde Luciana Esos de Guanaco Sweet ¡Eso!